¡Acáve! ¡Acávelo sin vagos! ¡Dame el sin vagos! ¡Ya me digas que me acabas de romperos porque no respondes de mí, ¿eh? ¿Acáve a mí, hija? No, no, no. Sí, papucho, ¿dónde te habla? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¡Sí! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Aparto! ¡No!